el ataque del equipo de Xavi Hernández a esta Rafinha centrando segundo palo Marcos Alonso gol, 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 gol es porque juega Marcos Marcos, Marcos Marcos Alonso gol, gol Marcos Alonso que centro buenísimo del saque de esquina de Rafinha y en el segundo palo se eleva Marcos Por su padre, por su abuelo, por Marquitos, Marcos Alonso marca, marca Marcos, marca el Barça, Barça 1, Marcos Alonso, Manchester United 0. Yo juraría que se está volviendo emocionado. Mal control de Araujo, o sea que ni mucho menos está la cosa cerrada. ¿Cómo está? Rashford, gol, empata el Manchester. Rashford, gol. Se metió entre líneas y cruzó por bajo desde el área pequeña. No lo evitó Marc André Terestegen, se metió por el centro. Rashford, Marcos, Rashford, que viene marcando muchísimos últimamente. También marca ahora, en el minuto 7 de juego de la segunda parte, marca el Manchester United de empata. Rashford, Barça 1, Manchester United 1. Un minuto la alegría, Elena Banquillo. Sí, sí, no ha durado ni... La bola desde la parte izquierda, Lucho. Vamos a ver Lucho para Rashford. Lleva la bola a Rashford, hace un amago, se mete por la línea de fondo. El balón muerto, se mete gol. 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 ¡Gol! Rashford, gol. En la línea de gol, segundo palo, el balón muerto después del saque de esquina. El balón que llegó para uno, para otro. Y el goleador del Manchester que vuelve a marcar. Estamos en el minuto 14 de juego de la segunda parte. Marca el Manchester United. Barça 1, Barça 2, Rashford. Se va Rashford muy sencillo, pero el gol no es de Rashford, ¿eh? Es de Cundé en propia meta. Es de Cundé en propia meta. Es de Cundé en propia meta. Ahí está. Se santigua Tavares. Rafinha, Lleva, 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 Lleva. Gol. Bien. El centro de Rafinha desde la derecha. Dio no en Lewandowski. Metió el pie por allá. Lleva, 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 Lleva. Marca el Barça. Minuto 31 de juego. Vamos. Mata el partido el Barça. Rafinha saluda al pueblo. Barça 2, Manchester United. ¡Ah! A ver, yo quiero, pero sí debe ser.